bienvenidos al canal de aventuras sin límites les queremos mostrar esta posa bueno hasta la posita en la cascada supuestamente este lugar se llama el salto donde muchas personas vienen a pasarla en familia y esto más que todos los fines de semana sábados domingos se acercan personas de diferentes partes del país y aunque usted no lo crean de diferentes departamentos esta parte en esta parte c es la bajada cuando van aquellos muchachos por allá está un montón de vehículos no se logran ver porque están al otro lado de aquellos árboles me estaban contando que han venido personas del departamento de santa ana otros de huachapán a disfrutar de esta cascada vean cuántas personas muchas personas han venido por ahí andan los niños la andan pasando súper bien muchos preguntarán ese lugar donde está ubicado pues está ubicado adelantito de de las minas de chalatenango las minas adelante como unos probablemente uno a dos kilómetros esto es normal este es un río normal pero recordemos que estamos en verano y esto aquí este el agua es poca la que corre pero para el invierno se pone más pues esa gigantesca piedra que ustedes ven allí queda cubierta con la gran correntado de agua solo vean a las personas cuántas personas se han hecho presente en familia todos pasándolo súper bien nosotros queremos invitarlos a todos ustedes para que se suscriban al canal de aventuras sin límites vamos a estar subiendo muchos vídeos vídeos que les van a encantar de cualquier rinconcito de el salvador vamos a hacer un acercamiento en la cascada vean qué ricura qué sabroso se mira ese ambiente para estar bañándose ahí miren eso está más que calidad usted sabe de que estas cascaditas pues ya son pocas las que existen en nuestro país pues cada año que pasa ustedes saben de que nos vamos quedando con menos aguas en los ríos vamos a pasarnos por este lado para hacer una toma diferente y probablemente hayan cangrejos muchos cuentan que sí que las personas vienen a buscar cangrejos y andan con gran precaución porque en las cuevas como que hay culebras entonces tienen ese gran cuidado vamos a hacer el acercamiento un poquito o sea más cerca de otro ángulo en esta parte de acá vean cuántas personas esto se pone rico se pone espectacular todos en familia pasándola súper bien sin ningún problema solo vean aquel muchacho que está por la parte de arriba asoleándose como que es un garrobo señores pues por qué por qué lo está haciendo porque la poza bueno esa agua esa agua que ustedes logran ver está totalmente helada en pocas palabras como que bolsas de hielo tuviera ahí súper helada máximo 15 minutos y usted ya no aguanta el frío así que recuerde que esta cascadita está ubicada entre las minas y las vueltas esto es en el departamento de Chalatenango si logran ver ahí una cueva bajo de esa gran piedra las personas se introducen ahí y van a saltar en la parte de arriba en esa parte ahí saltan y se lanzan desde esa piedra a caer aproximadamente son unos 10 metros de altura por ahí están los niños jugando en algunas pozas pequeñas que han quedado la están pasando súper bien y lo bonito que están con toda la seguridad porque ahí se encuentran los padres los niños lo disfrutan saben de que no tienen ningún peligro y esta agua está totalmente descontaminada esta agua es pura aquí no existe la contaminación vean el muchacho por ahí está también no sabemos si quitándose la goma está pero pero está con una bolsa de agua helada porque desde aquí me dicen que desde tempranas horas se han acercado por ahí por las 8 de la mañana las personas han venido para ver si logran pues luchar a ver si logran un espacio pero aquí todos nos acomodamos aquí no hay problema aquí si espacio pues ya están ocupados los mejores espacios aquí todos nos rebuscamos por ponernos en un lugarcito donde podamos estar cómodos esto es un paraíso señoras esta es una maravilla recuerde así es que si usted quiere venir a visitar a este lugar pues véngase venga a pasarla en familia recuerde vamos a estar subiendo videos muy importantes en el canal el canal lo hemos hecho para dedicar videos a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo bueno ya sea de aquí mismo de este país de El Salvador así es que por allá hay unos muchachos también que se quieren tirar vean allá están los muchachos que quieren lanzar pero quieren agarrar energías así es que la invitación está hecha para que venga a pasarla de verdad súper bien en familia calidad vea ya está preparado para que las personas puedan bajar con tranquilidad sin ningún problema pues que vayan a arriesgarse que se vayan a caer por ahí pues todo está bien el camino la bajadita está bien en aquella parte donde va aquella moto los vehículos se pueden estacionar a la orilla de la carretera y no hay ningún problema y no hay ningún problema que otro vehículo lo vaya a golpear así es que esto es aventuras sin límites recuerde suscríbase al canal no lo piense dos veces suscribirse es gratis vamos a estar subiendo muchos videos nos van a encantar esos videos vamos a compartirlos con ustedes este vamos a hacer vamos a tratar la manera de subirlos seguido por lo menos por lo menos unos tres videos por semana porque también tenemos compromisos la invitación ya está hecha suscríbase al canal y la vamos a pasar de maravilla vamos a llevarles hasta el último rinconcito de Chalatenango y otros departamentos vamos a tener esas aventuras sin límites suscríbase al canal gracias y será por supuesto hasta la próxima chalatenango